Un milagro, bueno esto es un milagro el tema que hay ahí hoy, ustedes lo saben por qué, la mujer de Dios, vamos a hablar de la madre y de la mujer de Dios, es un milagro, verdad que es un milagro, es un milagro que su pastor hoy esté hablando hoy en este día de esto, es un gran milagro, pero yo creo en milagro y la palabra dice que la oración del justo, amén, puede mucho. Bien, vamos a estar en el primer libro de la Biblia y quisiera que todos los que tienen Biblia, amén, vamos a estar en Génesis en algunos textos del libro de Génesis y vamos a hablar de las mujeres de Dios, las mujeres de Dios, por qué las mujeres de Dios, alguno pensará en este momento y dirá, pastor, pero todas las mujeres no son de Dios. Bueno, yo le puedo decir a usted que el Señor Jesucristo le dijo a ellos, ustedes son de su padre el diablo, porque los deseos del diablo, de su padre, eso ustedes quieren hacer, por lo cual entiendo yo que todas las mujeres no son de Dios. Y por eso esto se llama con la mujer de Dios, la mujer de Dios, la mujer de Dios, que Dios ha llamado a servirle, amarle, amén. Eso es importante esto, Juan claramente lo dice cuando expresa estas palabras ahí en su primera carta y habla acerca de los que no son de Dios. La iglesia piensa que de alguna manera no se puede hablar de esto, pero es que la palabra de Dios nos enseña y Jesús no se cayó nunca de decir que hay un pueblo que es de Dios y que hay otro que no es de Dios. Si no es de Dios, ¿de quién es? Bueno, él lo dijo claramente, ustedes son de su padre el diablo y lo vimos en la cruz cuando habían dos y ahí están los dos mundos, el de Dios y el otro. Y uno dijo, ten misericordia de mí y el otro dijo, bueno, si eres el hijo de Dios, bájate de él. Amén. La palabra de Dios hay que entrarle entendiendo esta verdad. Si no se entienden estas verdades, entonces, por eso hay tantas formas de pensar, amén, por no ver en realidad. Y yo creo que Dios es el que abre, Dios es el que abre el entendimiento. Vamos ahora, amén, gloria a Dios, vamos a entregarle al Señor este tiempo de nuestros corazones. Padre, gracias por la virtud de estar en tu casa, por la bendición de poder llegar a ti, Señor, a través, Dios mío, del Espíritu Santo que tú nos has dado para ver, entender y recibir estas verdades en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre, para el entendimiento nuestro, para la comprensión de la Escritura, para poder no solamente mirarnos en un espejo y después olvidar cómo éramos, sino ser hacedores de tu palabra y recibir lo que tu palabra establece y nos indica. Gracias, Padre, porque el hombre impío, el hombre impío no quiere saber lo que tú dices, pero el hombre justo, la mujer justa, Señor, ama tu palabra. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es lámpara a nuestros pies y nombrera a nuestro camino. Más que eso, tu palabra es Jesucristo revelado, amén, al hombre. Tu palabra es Jesucristo, el verbo, el verbo hecho carne que habitó entre nosotros y dice los apóstoles y vimos su gloria en Cristo Jesús, Señor. Gracias por la virtud de creer, por la bendición de tener esperanza y por la gran gloria de estar en tu casa. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo para que hables a nuestra vida. Señor, guíe nuestros pasos y nuestro corazón en toda bendición y en toda gloria. En Cristo Jesús la iglesia dice amén y gloria de Dios. Tener hijos era algo maravilloso en los tiempos bíblicos. Tener hijos era algo maravilloso en los tiempos bíblicos. Dios, el pueblo de Israel esperaba la promesa, la promesa que vendría de una mujer y las mujeres de Israel se gloriaban en tener hijos esperando esta promesa porque en realidad decían en su corazón a lo mejor yo seré la bienaventurada a mí. De donde naciera el Mesías que Dios había prometido a través de los profetas. Si fuera hembra, la que naciera tendría la esperanza de casarse y tener hijos también. Las mujeres de Israel para ellos, para ellas era algo maravilloso. Procrear amén y tener hijos. En este tiempo vamos a ver algunas madres de la Biblia, algunas, no todas. Algunas madres de la Biblia comenzando con la madre en realidad del mundo entero en sí, con Eva. Amén. La madre de todos. Génesis capítulo 3. Vamos todos allá a Génesis en capítulo 3 de Génesis. Amén. Y el versículo 16. Gloria al Señor. Génesis 3, 16. Que Dios, después que suceden estas cosas con ella y Adán. Amén. Y quiero que vean esto. Las mujeres de la Biblia no es que fueran perfectas en cuanto a su conducta, en cuanto por lo que ellas pasaron y que todo era una bendición. No. Y lo vamos a ver. Que estas mujeres de la Biblia, estas madres de la Biblia, de este tiempo, fueron mujeres que pasaron por muchos problemas, comenzando desde Eva. Porque leemos la Biblia y no llegamos a entender qué fue lo que le sucedió a Eva. Amén. Primeramente, cuando Dios toma de la costilla del hombre y hace la mujer, una de las cosas que suceden y que sucedió a través de Eva, madre de Caín, de Abel y de Seth. Amén. La mujer, la primera mujer fue madre, porque la mujer fue creada para tener hijos. La humanidad viene a través de la mujer. El hombre no es tan importante como la mujer en cuanto a esto. Y le voy a decir por qué razón. Todavía no. Amén. Y dice la Escritura aquí, en Génesis, Génesis 3, 16. ¿Están ahí? Dice, a la mujer dijo, y dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Nosotros no sabemos lo que es el dolor de la preñece, pero sí hemos visto la cara de las madres cuando están dando luz. Y parece, según dice Pablo, cuando Pablo habla de la iglesia y dice que él quiere que la iglesia llegue a crecer en Cristo y que él sufría por la iglesia dolores de pacto. Él fue un dolor gigantesco en él en cuanto al crecimiento de los hermanos en la iglesia. Dolores de pacto. El dolor debe ser, no sé, usted me dirá, la madre. El dolor debe ser de madre. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Multiplicaré en gran manera. Y por eso es que, es que supuestamente duele. No, es doloroso. Con dolor dará salud. A la mujer no se le olvida ese momento. Digo yo. A la mujer no se le olvida ese momento de dar a luz. Es ese momento en que oye el primer llanto de su hijo. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Amén. Es decir que esto Dios se lo dijo a Eva. El comienzo de Eva fue este. El comienzo de la primera mujer, la primera madre, madre de Caín, madre de Abel y de Zed. Es un encuentro con Satanás personificado en la serpiente y engañada por la serpiente. Es decir, fue un encuentro con el diablo en realidad. Amén. Y ahora sucede que vemos lo que le pasa a Eva y a Adán y vemos que Eva, la madre de estos tres hijos, Amén, en realidad fue más sincera que Adán. Adán fue medio sinvergüenza porque Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste. Le echó las culpas a la mujer, dijo la mujer que me diste. Yo creo que los hombres somos un poco más sinvergüenza en cuanto al pecado. La mujer que me diste. ¿Por qué Adán le tiene que echar la culpa a la mujer? ¿Dónde estaba él cuando eso pasó? Amén. Y dice la escritura claramente que la mujer le dijo a Dios. No le dijo al hombre que me diste. Le dijo, el diablo me tentó y comí. Ella fue sincera. Yo no veo ahí ninguna mentira, ninguna trampa. El diablo me tentó y comí. Amén. Ahí está en el libro de Génesis todo esto. Sabemos que el comienzo de la primera mujer, porque leemos la Biblia y no, 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 no. Percatamos muchas veces lo que está pasando. Esto fue tremendo. Primero un encuentro con Satanás. Entre el pecado del mundo. Y ahora pierde un hijo. Pierde un hijo. Dice la palabra claramente que Caín le dijo a Abel, salgamos al campo. Y ahí en el campo le metió una pedra y lo mató. Amén. Y entendemos que la escritura dice claramente por qué lo mató. Porque sus obras eran malas. Porque Caín era del diablo. Me empiezo. Vaya, esto como que empecé hablando de esto. Y ahí vemos entonces por qué razón vemos que la palabra del Señor separa el impío del justo. Amén. El impío del justo. El hombre impío. La iniquidad. Amén. Y Caín mató a Abel. Entonces, no solamente tuvo un encuentro esta mujer en realidad con Satanás, sino ahora también su hijo Caín. Porque Caín era hijo de ella. ¿Sí o no? ¿Verdad o no? Su hijo Caín mató a su hermano. Entonces, ¿cómo usted cree que ella se sentía? ¿Qué habrá pasado en ese momento de que Caín mata a Abel? Terrible. Amén. Los dolores de madre. Dice, pero ¿qué es esto que he dado yo a luz aquí? Amén. Y un sufrimiento tremendo. Lo de la primera mujer. La madre, en realidad, donde sale la humanidad, el ser humano, todo. Amén. Y ella fue una mujer que, en realidad, tuvo más vergüenza que Abel y sufrió. Amén. El ser mujer de Dios no significa que todo será una gloria. Porque muchas veces tendemos a compararnos con las mujeres de la Biblia o con los hombres de la Biblia. Y creemos que los hombres de la Biblia eran algo fenómeno. Amén. Y aquí el único fenómeno es Jesucristo. Y cuando los hombres de la Escritura de la Palabra pasaban por ciertas cosas, era porque Dios estaba ahí orando en su vida. Tenemos a otra mujer que se llamaba Sara, Saraí, Sara. Que dice la Escritura que se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. ¿Por qué se rió Sara? Porque Sara era muy mayor. Muy mayor. Y pasaron muchos años, Dios le había dado la promesa, ¿verdad? De tener un hijo. Y pasaron muchos años. Y creo que pasaron 40 años. Pasaron 40 años de esta promesa de Dios a Sara. 40 años y el hijo no vive. Pero cuando Dios promete algo, lo promete y Dios lo cumple. ¿Cuántos lo creen? Y Dios lo cumple. Y en el libro de Génesis, el capítulo 21, vamos a ver esta otra madre. Amén. Mujer de Dios. Génesis 21. Y el verso 1. Dice. Vino Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Porque pasaron muchos años y no venían hijos. Y entonces, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y es interesante, la palabra del Espíritu Santo pone aquí, que dice, se cumplió lo que Dios había dicho. Y dice, que Dios a su tiempo le dio a Sara la promesa, la cual Amén le había dicho. Y el verso 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que me oíre se reirá conmigo. Porque era una persona mayor, era una persona mayor que no podía tener hijos. Y esto fue el milagro que Dios hizo con Sara y Abraham. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. No solamente a ella, sino también a Abraham. Usted se imagina 40 años después de la promesa, esperar 40 años. Y esa long time es un tiempo largo, largo, largo. Y Sara concibió, Amén. Y la vida de Sara tampoco fue fácil, Amén. Porque Sara tuvo que salir con Abraham de su tierra y de su parentela y pasaron por muchas situaciones, Amén. Es decir, que estas mujeres que fueron madres y mujeres de Dios, no todo fue color de rosa. Fueron mujeres que sufrieron, fueron mujeres que pasaron por muchas adversidades. Pero fueron mujeres de Dios y fueron madres que Dios preparó para esta bendición. En este caso tenemos también y decimos por qué. Bueno, vamos a hablar de Agar, la sierva de Sara, con la cual Sara le dijo a Abraham. Acuéstate con ella para que te dé un hijo. ¿Por qué? Dios nos dio una promesa, pero la promesa no viene. Y Pablo le llama al hijo de Agar, la esclava, el hijo de la carne. Porque fue por obra del hombre, obra de la carne que vino el hijo Abraham, el cual no era el hijo de la promesa. Hasta que Sara entonces después, Sara ahí, tiene a Isaac. Amén. Aquí vemos estas dos mujeres, Sara, la esclava, que también fue madre, que es la madre en realidad de toda la descendencia árabe. Y como Dios dice, de ti haré una nación grande. Amén. Y de allí salió el pueblo, el pueblo árabe. Amén. ¿Cómo no va a sufrir si ella, Sara, la saca de la casa porque dice, no va a heredar el hijo de Agar? La herencia no es traba. No es mi hijo, no va a heredar. Y la cogieron, le dieron un saquito de comida y con el hijo la mandaron al desierto y Abraham la botó de la casa. Y sufrió, fue echada afuera, fue avergonzada. Amén. Y Dios dijo, de ti haré una nación grande. Estas fueron mujeres que las vemos y decimos, ¿qué es esto? Póngase a pensar todas las vicisitudes, todos los sufrimientos y todas las condiciones en ese momento en las cuales ellas vivían. Aparte de que la mujer en ese tiempo tenía que andar con mucho cuidado. Porque en cualquier momento el marido le daba carta de divorcio, el marido la ponía, ya usted sabe, en la calle. Porque ese era el tiempo en que el hombre subyugaba a la mujer. Era un tiempo en que la mujer tenía, de acuerdo a la edad, ¿no? Otro tipo de valor para la sociedad. Para la sociedad. Y entonces nos encontramos hoy la mujer liberal, la mujer moderna, de la cual existen aún, por favor, sea de inteligente, ¿no? Existen aún en las iglesias, en la fe, amén, donde no llegamos en realidad. Y la mujer no llegan a entender que Dios es Dios de estas madres y de la mujer de Dios. La mujer de Dios fue llamada a ser mujer de Dios. Eso es lo que la Escritura dice. Tenemos a la madre que creyó, a Rebeca. Rebeca, la mujer de Isaac, el hijo de Isaac. Amén. Acuérdense que estos hombres no tenían una mujer nada más. Tenían varias mujeres. Eso era difícil para ellos también. Y era una competencia entre mujeres. A ver quién le daba más hijos al marido. Esto era en los tiempos aquellos. Amén. Por eso cuando Pablo dice marido de una sola mujer. Porque está hablando de lo que pasaba antes. Le dice al pastor marido de una sola mujer. Y el diálogo no va a tener el pastor diez mujeres. Porque no estamos viviendo en el tiempo a los reyes. Es decir, no somos mormones. Somos mormones. Pues el tipo puede tener un montón. Amén. Pero este no es así. Esto no funciona de esta manera. Pablo dice que el ministro sea marido de una sola mujer. De una sola mujer. Amén. La mujer de Isaac. En Génesis veinticinco. Génesis veinticinco. Dice. Claramente. Están ahí. Veinticinco veinte. Dice la escritura. Y era Isaac de cuarenta años. Cuando tomó por mujeres Rebeca. Estamos en el antiguo testamento. Mirando a las mujeres. De la antigua parte. Madres. Sufrientes. Pero fieles. En medio de las adversidades. Amén. Y era Isaac de cuarenta años. Cuando tomó por mujeres Rebeca. Hija de Batuel. Arameo de Palana. Hermana de Labán. Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Que era estéril. Hay una promesa de Dios que dice que no habrá estéril. Entre. Entre su pueblo. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo. Si es así. Para que yo vivo. Dijo ella. Y fue a consultar. A Jehová. Y a preguntarle a Dios. Que ha pasado. Y le respondió el Señor. Dios de naciones. Dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Sucede que el que nacía primero era el heredero. Amén. Pero en este caso Dios dijo. Diga Dios dijo. Antes que ellos nacieran. El menor. Será el mayor. Y el mayor. Servirá al menor. Y Pablo lo repite en Romano. Y Dios es el que dice. Y todo lo que Dios dice. Se cumple. Y esta. Y esta mujer. Rebeca. Pasó por un. Un tiempo tremendo. Porque. Ahora sucede que. Viene Jacob e Isaú. Y uno agarrado del cascañal del otro. El más chiquito venía atrás como diciendo. Bájate que voy yo. ¿Cómo es que sabía eso el asunto? Que Dios había dicho. El mayor servirá al menor. Amén. Y dice que salieron enganchados ahí. Dice la escritura. Imagínense. Si el médico hubiera sacado ahí la. La partera. Venían uno agarrado del otro. Salió uno atrás del otro. Fue un poco y uno enganchado. Y hoy que lo dice la escritura. Y salió el primero rubio. Y era todo. Belludo. Como una pelliza. Y llamaron su nombre. Esaú. Después salió su hermano. Trabá. Su hermano. Trabada su mano. Al cascañal de Esaú. Ah mira. A ver qué es lo que estoy diciendo. Y fue llamado su nombre Jacob. De ahí viene el nombre Israel. Que después le dice. Tú. Tu nombre. Y era Isaac. Un padre de edad. De 60 años. Cuando ella. Dio. A la mujer. Y pasaron 40. 20 años. Y vinieron los hijos. Amén. Ella era estéril. Y Dios le dio. A. 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 A Rebeca. Los hijos. Pero. ¿Qué haría usted? Cuando ahora. Dios promete. Que. El hijo. Que salió primero. Que era el heredero. De acuerdo a la ley. De toda la herencia. Y el padre lo bendecía. Para que él fuera. El dueño de todo. Y todo el mundo. Se subyugara. A él. Ahora sucede. Que Dios dice. El menor. Va a ser el mayor. Antes de nacer. Y Pablo lo dice claramente. No habían hecho. Ni bien. Ni mal. Para que el propósito de Dios. Conforme a la elección. Permaneciese. No por las obras. Sino por el que llama. Y Dios hizo un llamado. ¿A quién? A Jacob. ¿Y qué pasó? Que Saúl. Vendió su primogenitura. Y me dijo. Dios es soberano. Por un plato de lentejas. Cuando. Le dijo al hermano. Amén. Que le diera el plato de lentejas. Pues parece que tenía. Le damos un glotón. Y dice. Yo te vendo la primogenitura. Te vendo todo. Te vendo todo lo que hay aquí. Todo lo que mi padre tiene. Yo te doy la primogenitura. El padre. Llamó a los hijos. Para bendecirlos. Antes de morir. Quizá. Era la costumbre de ellos. Amén. Para bendecir. Al heredero. ¿Y qué pasó? La madre. Rebeca. Y usted dirá. Póngase a pensar. Si usted estuviera en esa situación. Amén. Si usted estuviera en esa situación. Y tuviera dos hijos. Y uno de ellos sería. El heredero. Que usted hizo. Fue a ver al abogado. Miami Beach. Para que le hiciera un. ¿Cómo se llama? Un testamento. El testamento aquí era el de Dios. Dios dijo. El mayor servirá al menor. Y el que viera al menor. Va a ser el mayor. Amén. ¿Y qué pasa? Que Rebeca. ¿Qué fue lo que hizo Rebeca? En cuanto a la ley. Y obedecer a su marido. Y lo que había sucedido. Rebeca. ¿Qué hubiera hecho usted? Rebeca. Lo que hizo fue. Que se puso de acuerdo. Con Jacob. Jacob. Para que. El padre. Bendijera. ¿A quién? A más pequeño. A más pequeño. Y el rey. Que le puso la piel. Eso. Para que tocara los pelos. Que él era ayudo. Y lo lió. Y dijo. Y lo bendijo. Y cuando vino Jacob. Delante de. Esaú. Delante del padre. Perdió la primogénitura. La perdió. Porque la perdió. Y nos ponemos a pensar. ¿Por qué Rebeca hizo esto? Porque Rebeca. Era una mujer de Dios. Pareciera. Que esto estaba mal hecho. Pero fue la voluntad. Del Dios soberano. Que hace lo que quiere. Cuando quiere. Y. Como quiere. Y el mayor. Servirá al menor. Y usted va a Romanos. Y Pablo habla de esto. De una manera tremenda. Pablo habla de esto. Dice. No habían hecho aún. Ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios. Conforme a la elección. Y Dios eligió. Permaneciese. No por la sobra. Sino por el que llama. Porque no es por hogar. Sino es por el que llama. Hay un llamado. Amén. A nuestra vida. Y a su nombre. Las mujeres de Israel. Hay muchas mujeres más. Amén. Muchas mujeres más. En el antiguo testamento. Que sufrieron. Pero nunca abortaron a nadie. Ni dijeron. Ságame este niño y bótalo. Amén. No. Estaba viendo yo. Que ya lo había visto anteriormente. Hace muchos años. Vi una película acerca de él. En la iglesia. Pero como este señor contaba. De tantos abortos. Que él había hecho. Y como él contaba. Cuando él. Metía el. Esa. El tenedor ese dentro. Y sacaba una manito. La ponía arriba de la mesa. Y le estaba hablando a jóvenes. Muchachas. Y sacaba una piernecita. Y la ponía allí. Y sacaba un cuello. Y lo ponía. Y sacaba. Y pedacito a pedacito. Sacan al niño. No importa la verdad. Póngase a pensar. Hermano. A dónde ha llegado la sociedad. Que hoy día. No me diga que antes. Hace muchos años atrás. No era así. Amén. No era así. Sino que hay una. Hay un. Una corriente. Y como le llama Pablo. Dice. El príncipe de la potestad del aire. Los hijos de desobediencia. Que corren con esta corriente. Si le llama Pablo. En el capítulo 2 de Efesios. Amén. Y no hay ninguna mujer de Dios. Como quiera que viniera el niño. Que haya dicho. Mátalo. Porque lo que están diciendo las madres. Es que lo maten. Porque si usted lo hubiera abortado. Usted lo hubiera nacido. Se sabe. Amén. Las mujeres de Israel. Esperaban la promesa. Y por eso comencé diciendo. Que para ellas. Tener un hijo. Tener hijos. Era una gran bendición. Amén. Y es una gran bendición. Para la mujer. Tener hijos. Ese fue el propósito. Con. El primer propósito. Con el cual. La mujer. Fue creada. De acuerdo. A lo que Dios. Dice. Y Dios escogió a una mujer. Para traer la esperanza. Al mundo. Dios escogió a una mujer. Porque el Señor. Hubiera hecho. Cualquier otra cosa. Pero hubiera violado. La misma ley. Que él estableció. Sino que él venció. El poder del mal. A través. De una mujer. La cual. Concibió. Y dio a luz. Y esta mujer. Dios le llama. Bendecida. Y la mujer. Que halló gracia. Ante los ojos de Dios. Y sabemos que es María. Amén. Pero aquí el asunto. No es María. Porque vuelvo a repetir. Que tener hijos. Era algo maravilloso. Para el pueblo de Israel. Para las mujeres de Israel. Lo que ellas no sabían. Que el hombre. No tenía que ver nada con él. Que aquí. José. No metió la mano. Eso era lo que ellas. No sabían. Ellas pensaban. Que el Mesías venía. Pero no podía venir. A través. De José. No podía venir. A través. De un hombre. La descendencia. No podía ser. Con la sangre. Terrenal. Porque la sangre. El Hijo de Dios. Viene de arriba. Es la sangre. La sangre. Que nos limpia. De todo pecado. Y que pasó. María concibe. Por obra. Y gracia. De quien. Del Espíritu Santo. Que hizo. Sombra. Sobre ella. Y Dios. Puso. En el vientre de María. Esta bendición. Que el pueblo israelí. Por años. Esperaba. Creyendo. Que venía. A través de un hombre. Y hay. Hay aún. Predicadores. Este gran. Hombre. Que. Que. Que supuestamente. Fue el que. Defendió. La libertad. De los negros americanos. Martin Luther. Él no creía. Siendo. Un. Pastor bautista. Padre. Él no creía. Que. El nacimiento de Cristo. Había sido. Milagroso. A través. De la obra. Del Espíritu Santo. Eso sería. Que biblioteca. Tú lees. Porque eso fue lo que pasó. Amén. Ahora. Yo quiero que tuvieras algo. En esto. María. Ella. Cuando el ángel se le aparece. Le dice. Muy bendecida. Y ella se. Ella se turbó. Dice que. Que salutación. Sería esta. Muy bendecida. Favorecida. Le digo. Has dado gracia. Ante los ojos de Dios. Y en Lucas. El capítulo 1. Vaya conmigo. Ella Lucas. Y ahora entramos. En el. En el meollo de esto. Amén. En Lucas. El capítulo 1. De Lucas. Y el versículo 28. Amén. Gloria a Dios. Es la Biblia. Con acción de gracia. Y entrando el ángel. 1. 28. En donde ella estaba. Dijo. Salve. Salve. Muy favorecida. El Señor es contigo. Y bendita tú. Entre las mujeres. Porque. María. Fue bendecida. Y era bendita. Entre las mujeres. Porque traería. El Salvador. La promesa. Que fue hecha. Antes de los tiempos. Para nuestra gloria. La promesa de salvación. Con este asunto. Vemos que fue lo que pasó. María era una mujer perfecta. No. María era una mujer pecadora. Igual que tú y yo. Igual que ustedes que están aquí. Mujeres de Dios. Amén. Por eso. María dice. Has visto la bajeza. De tu sierva. Amén. La bajeza de tu sierva. Sabemos que cuando nace Jesús. De acuerdo a la ley. María tenía que ir al templo. Y presentarse a los sacerdotes. Y ofrecer. Y como ellos eran pobres. Y no podían ofrecer. Un sacrificio grande. Ofreció un par de tórtolas. Y dos palomín. Eso está en la escritura. Te lo lees. Amén. Es decir. María ofreció. Porque el varón. Que abriera la matriz. Sería llamado santo al Señor. Y de acuerdo a la ley. Ella tenía que presentar. Esto delante del sacerdote. Y la escritura es clara. Dice aquí la palabra. En el verso 28. Que entrando el ángel. Donde ella estaba. Dijo salve. Muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú. Entre las mujeres. Pero los católicos. No han dado el brinco todavía. La traba del católico. Es esta. Amén. Que ponen a María. Como la inmaculada. Como la que no tenía pecado. Y todo ser humano. Ha pecado. Y todo ser humano. Está destituido de la gloria de Dios. Pero Dios tenía que escoger. Una mujer. Para traer. Esta bendición. Amén. Es decir. La victoria de Dios. Sería a través de un ser humano. Y el vencedor. Es decir. El que nos diera la victoria. Cristo nuestro Señor. Tenía que venir a través. De una mujer. Y es la promesa de Génesis 3.15. Amén. Cuando la palabra dice claramente. Que la simiente de la mujer. Heriría. Al diablo. En el carcañado. Es decir. A través del nacimiento. Del Mesías. Pero a través de ese nacimiento. ¿De quién? De una mujer. Porque el hombre no puede tener mujer. El hombre no puede tener bichos. ¿Verdad? Por mucha mujer. Que se quiera volver. Por mucha mujer. Se puede hacer todo lo que quiera. No puede. Va en contra de la naturaleza. Va en contra de la naturaleza de Dios. En contra de los hechos por Dios. Y el ser humano de hoy. Se ha encarnado. Se ha. Ha entrado. En este régimen. De que quiere ir en contra. De todo lo que se llama Dios. Y eso es lo que presenta también. Cuando. La palabra habla acerca del anticristo. Dice que se levanta. En contra de todo lo que se llama Dios. Y el objeto de culto. Quiere que lo adora. En todo. Amén. Pero la vida. La vida de María no fue fácil. Amén. ¿A usted se le ha perdido algún niño alguna vez? ¿Se le ha perdido? ¿No se ha asustado? Bueno imagínese. Que María estuvo. No sé. ¿Cuántos días buscando a Jesús? Cuando. Cuando fueron a Jerusalén. El niño se perdió. Se le perdió. ¿Qué estaba haciendo ella? Y José. En el chismoteo. Se le dio ahí. Y el chiquito se fue. Y el chiquito se perdió. Y estuvieron días. No dice que fue una hora. Que llamó a la policía. A ver dónde estaba. Lea la Biblia. Dice. Estuvieron días. Buscando a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? En el templo. En el templo. Donde. Donde entraron. Y dijeron. Señor. Tu padre y tu madre. Que te buscan. Y el señor. ¿Qué es lo que te dijo? Dice. Mi padre. Y mi madre. Son los que hacen la voluntad de Dios. Que te venciera. Amén. Pero María guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella sabía. Lo que había en Jesús. Porque ella sabía. La única que sabía eso. Era ella. La única que sabía. Que José no había estado con ella. Era ella. Porque el barrio entero. El barrio entero. Dijo. Esta mujer. De una comitaria. Que se va a casar. Que está desposada con José. Pero que José dice que no tuvo. Bueno. Se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir. Pero imagínese usted. Oye. En el cubaneo. Ahí en un barrio eso de nosotros. O en el colombianero. Un barrio eso. El clase de rollo. Que se hubiera fumado. Y se fumó. Y hubo esa situación. Amén. Eso no fue fácil. Amén. Imagínese que eso no fue fácil. Porque entonces. Óyeme. Lo hubieran matado. ¿Ha matado cómo? A piedra. La hubieran apeleteado. Amén. Pero Dios la guardó. Y Dios le dijo. Toma al niño y vete. Y Dios la guardó. Y el Señor la guardó. Nadie. Podía entender. Lo que estaba pasando. Porque decirle ahora. Óyeme. María tiene un hijo. Pero no es de José. ¿De quién es? De Juan. ¿De quién es? De la esquina. De alguien tiene que ser. ¿Quién iba a pensar? Bueno. Por esa razón. Es que este hombre no creía que. Lo que estaba diciendo era. Creyendo una barbaridad. Lo que estaba diciendo. Que María. Se había. Tenido relación con un hombre. Que no era José. O que José era un mentiroso. Por eso es que hay que ir a la escritura. Y la fe es por el oír. El oír. La palabra de Dios. Uno de los milagros más grandes. No llegamos a. Nos creemos que el milagro más grande. Es que. El pez se trabajó nazi. Que el pueblo igraíco. Usó el mar rojo. Y tantos milagros en la Biblia. Pero el milagro más. Glorioso que hay en la escritura. Es el nacimiento de Jesús. A través de la obra. Del Espíritu Santo. Usando un vaso. Pecador. Un vaso de barro. Como la mujer. Que pecó. Eva. El pecado. De ellos. Corrió. Por toda. La humanidad. Como dice el apóstol Pablo. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos. La barbaridad. Sabemos que estas mujeres. Pasaron por muchas cosas. Muchas cosas difíciles. Pero nunca adoptaron. Nunca desecharon a sus hijos. Amén. Siempre cuidaron a sus hijos. Como la gallina cuida. Amén. De sus hijos. La mujer. Lleva un hijo en su vientre. Porque Dios la hizo así. Dios le dio. La bendición. Para apropiar. La más alta de las bendiciones. Que tiene la mujer. No es que sea presidenta. De los Estados Unidos. Venido. Amén. Ni que sea. Alcalde. Ni que sea. Doctora. Ni que sea. La más. Alta gloria. Que tiene una mujer. Este es el hijo. Una mujer. Que sea. Una mujer. Que sea. Que le sucede. A las mujeres estas de hoy. Que le sucede. A las mujeres estas. Impía. Y cuando digo impía. Son mujeres impías. Y los idiotas. Que están detrás de él. Son otros impías. Perdón. Cuando la gran bendición. De la mujer. Es lo natural. Lo que Dios hizo. Lo que puso en ella. La gloria. Para apropiar. Pero que le pasa a esta mujer. Que le pasa. A esta sociedad. What is the problem with these people. You know. ¿Cuál es el asunto? Entonces hay cristianos. Que también lo diría. Ay no. Mire. Si esto fuera en el tiempo. Allá. Amén. Si esto fuera en aquel tiempo. La primera. Situación esta que hay. El ángel venía. Y arrasaba con medio mundo. Y en el antiguo pacto. El ángel venía. Y te mataba a miles. Y ahí está. En un minuto. Amén. Y el señor le dijo a Moisés. Quítate del medio. Porque me los llevo todos. Y se llevó un montón. Porque la tierra se abrió. Y se los tragó todos. Dijo. Quítate. Moisés. Dijo. No lo haga señor. Lo sacaste de gil. Que ahora los vas a matar. Quítate. Moisés. Si este fuera ese tiempo. Pero gracias a Dios. Que vino. Y trajo a Cristo. Para que todo aquel. Que en él cree. No se pierda. Mastenga. Vida eterna. A través. De la simiente. Amén. De una mujer. Vino Jesús. El poder está en Jesús. El salvador es Jesús. Él es la esperanza viva. ¿Cuántos entienden eso? El punto principal. Del cristianismo. Es. El nacimiento. Milagroso. De Jesucristo. Donde la sangre ofrecida. Por los machos cabríos. De donde viene la mujería. Y todo esto. Que el cubano. Y cuantos hay hacen. Piensan que tiene algún poder. Donde el único poder. Lo tiene la sangre de Cristo. Que no fue contaminada. Con la sangre. De José. Por eso el libro de Hebreo. Habla de la sangre preciosa. De Cristo. Como la de un cordero. Sin manchas. Y sin contaminación. ¿Cuántos de ustedes. Están entendiendo? Israel. Esperaba al Mesías. Pero esperaba al Mesías. A través de un hombre. Y una mujer. No era así. La promesa. Era milagrosa. Dios. Iba a obrar. Y el milagro más grande. Que hay en la escritura. Es el nacimiento. De Jesucristo. Por obra y gracia. Del Espíritu Santo. Y no me pregunte. Cómo Dios hizo eso. Pero Dios intervino en María. Y dice que el Espíritu Santo. Vino sobre ella. Y la gloria del Altísimo. La bendijo. Para tener un hijo. Y ese hijo. Sería. El Mesías. El enviado. El salvador de nuestra vida. El cual murió por tus pecados. Y los míos. Para que nosotros. Miráramos a él. Para tener esperanza. Y vida eterna. La esperanza. No avergüenza. ¿Qué le pasa a estas mujeres de hoy? Mujeres impías. Que. Caminan impíamente. ¿Sabes lo que es un impío? Búscalo en el misionario. Para que vea la utilidad de la palabra impío. Amén. Impío. El hombre impío. Es aquel. Que se aparta. De todo lo que se llama Dios. De todo lo que es de Dios. De lo que es la pureza. La verdad. Amén. Y hoy hay una corriente de mujeres impías. Que es increíble. Hay un texto que yo dejé para leerlo ahora. Que es un texto bien difícil. Bien difícil. Lo dejé para hacernos. Para hacernos la vida más difícil. Vaya. Es bien difícil. Amén. Bien difícil. Ese texto que voy a buscar. Que se encuentra en Primera de Timoteo. El capítulo 2. Y cuando digo bien difícil. Es que muchos se meten en él. Pero gloria a Dios. Es su palabra. Primera de Timoteo. Capítulo 2. Quiero que todos estén allí. Dios dijo. Amén. Que la mujer. Se salvaría. Pariendo. Y tú dices. Y eso que lo me da. Y vamos a ver lo que dice ahí la escritura. Porque eso está tremendo. Primera de Timoteo 2.9. Porque ahí. El apóstol Pablo está hablando de las mujeres impías. Y de las mujeres de Dios. Capítulo 2. De Primera de Timoteo. Si están allí un amén. Amén. Está hacia la derecha. Después de segunda. De Tesaronicense. Tiene Primera de Timoteo. Amén. El capítulo 2. Y el verso 9. Dice. Así. que las mujeres se atabíen de ropa decorosa. Con poder, pudor y modestía. ¿Por qué Pablo? Primero quiero explicar. Que Pablo está escribiendo el apóstol esto. Amén. Que Dios nos está hablando a través de acá. Por la situación de la mujer en ese tiempo. Y en el antiguo pacto. Y lo que pasaba dentro de la iglesia. Amén. La mezcolanza que había dentro de la iglesia. Dice. Así mismo que las mujeres se atabían de ropa decorosa. Decorosa. No quiere decir. Amén. Hermano. Decorosa quiere decir algo con decoro. Amén. No. Un vestido que valga tanto. No. Aquí no está hablando de lo que vale. Está hablando del decoro. Con pudor y modestía. Dice Pablo. Pudor y modestía. Pudor. Las mujeres de Dios deben de tener pudor, modestía y decoro. Dice la escritura. Y entonces dice. No con peinados dominicanos. No. Perdón. No con peinados ostentosos. No con peinados. Ahora. No quiere decir que la mujer no vaya y se arregle. No. Eso no es lo que quiere decir. Estamos hablando de lo que pasaba en ese momento. Amén. Porque los tiempos han cambiado. Pero la Biblia no cambia. ¿Verdad? Lo que cambia es el corazón. Lo que cambia es el corazón del hombre. Dice. No con peinados ostentosos. Ni oro. Ni plata. Ni perla. Y a las mujeres judías le encanta. Y a quien. Me imagino que a las mujeres también. Tienen el oro en las manos. Y están llenas de oro. Y de plata. Y entonces dice Pablo. Ni oro. Ni perla. Ni vestidos costosos. Entonces. Si usted. Se paga. Entonces yo no me puedo poner un anillo de oro. No me puedo poner esto. ¿Quién dijo que no? Ese no es la cosa. Está hablando de pudor. De modestía. Está hablando de. Hasta dónde usted se puede vestir. Para la gloria de Dios. Hasta dónde usted se puede tapar. Para la gloria de Dios. ¿Usted me está oyendo? Amén. Ni vestidos costosos. Si no con buenas obras. Esa es la respuesta. Buenas obras. Buenas obras. Como corresponde a mujeres. Que profesan. ¿Qué? Piedad. La mujer que profesa piedad. Que es piadosa. Que es temerosa de Dios. No es una mujer impía. Y no es una mujer que se revela contra la verdad de Dios. No es una mujer que se revela contra lo que Dios dice. Ay, porque mi tía me dijo que no. Que porque yo esto. Y que me dijo mi prima. Y que me dijo mi tío. Y que me dijo. No es lo que me dijo. Es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque la mujer que profesa piedad. Es una mujer que ama a Dios. Entonces se pone más difícil ahora. Y entro en un tema difícil para. Porque hay que leer. ¿Cuánto dicen hoy? Dice la mujer. Que es madre. Aprende en silencio. Con toda su gestión. A mí nadie me calla. Porque yo en mi casa hago lo que me haga. Dice. La mujer aprende en silencio con toda su gestión. Y explico. Explico porque. Explico que lo que Dios está hablando aquí. Es pudor, bojentía. Y que la mujer se sujete. A su marido. Y podemos hablar un poco de eso. Que sujetarse a su marido. Que sujetarse a su marido. Que sujetarse a ser esclava de su marido. Bueno. En el tiempo aquel. La mujer era esclava. En realidad del hombre. Porque en realidad la mujer era humillada. Cuando el hombre tenía otras mujeres. Amén. Jesús fue el que cambió esto. Y Jesús hizo que la mujer tuviera un lugar grande. Amén. Fue el Señor el que cambió esto. Pero que la mujer aprende en silencio con toda su gestión. Hay una razón por la cual Pablo habla de esto. Y lo vamos a leer ahora. Amén. La mujer que se sujeta a su marido. Amén. Y ahí está. Que sujetarse a su marido. La mujer va para allá. El marido va para allá. La mujer hace lo que le da la gana para allá. Porque el marido le conviene que la mujer haga lo que le da la gana. Porque él está de zorro en la casa. O de zorro haciendo sus cosas. Y la mujer está haciendo sus cosas. Los dos son dos sinvergüences. Que hablar del hombre de Dios vamos a hablar. Pero ahora estoy hablando de la mujer de Dios. Amén. Y dice. Porque no permito. Dice Pablo. No permito. Y ahí es donde viene. Que hay iglesias que no ponen a las mujeres aquí. A enseñar. Y usted le dice. Y le dice. La pastora. Dice. Pastora. Eso no es bíblico. Eso no es. Y enseguida los padres se le dicen. Amén. Porque ellos están aferrados. De una manera increíble. A este. Porque bueno. Eso lo dice Pablo. Si yo quiero leer lo que Pablo dice ahora. Porque no permito a la mujer enseñar. Enseñar. Ni ejercer dominio. Sobre el hombre. Hermanos. Pablo está hablando. De mujeres que profesan piedad. Pablo está hablando. De mujeres que andan con decoro. Pablo. Le está diciendo. A las mujeres que aún existen hoy en las iglesias. Amén. Y diciendo. La mujer aprende el silencio. Porque es demasiado. Es demasiado. Con toda sujeción. Que se sujete. A su marido. Mirá. Un hombre de Dios. Y una mujer que se sujeta a su marido. O el neve. Dejaba a probar. ¿Cómo? Sí. Van a tener problemas. Pero sus problemas. Quedan en Dios. ¿Cuántos están hoy en día? Y las cosas se resuelven. En el Señor. Y dice. Porque no permito a la mujer enseñar. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Y usted era pastor como Jesús. Una mujer moderna. Una mujer trabajadora. Nada más que el marido. Y una mujer. Chico. ¿Y una parte del tema? Sí. Porque veo a las hermanas haciendo. La mujer gana más que el marido. Ella tiene más autoridad. Uy. Ahí es donde viene el problema. La costumbre era. Según lo que Dios había establecido. Que el marido es el que. Lleva la casa. Que el marido es el que. Pero todos los papeles han cambiado. Porque. Los tiempos han cambiado. Y la mujer ha cambiado. Y el hombre ha cambiado. Y esto ha sido un cambio. Tremendo. Que ha afectado a la sociedad. Y de aquí. Han salido. Las mujeres impriendo. El hombre impriendo. Dice. Porque no permito a la mujer enseñar. Ni ejercer dominio. Sobre el hombre. Mire lo que dice la Biblia. Si no está. ¿Dónde? En silencio. Es decir. Que cuando la mujer. ¡Cállate! ¡Cállate! La mujer dice algo. ¡Cállate! ¿Qué es eso chico? Piensa que eso es así. Eso no es lo que está diciendo la escritura. Dice claramente. Porque no permito a la mujer. Enseñar. Ni ejercer dominio. Enseñar. Ni ejercer dominio. El hombre es el que debe de enseñar en su casa. A sus hijos. ¿Me entiendes? Un hombre cristiano. Que los hijos crecen. Ni sabe la historia de su familia. Ni sabe las cosas de Dios. Porque están atrás de la mamá. Que el tembleque. Y del Espíritu Santo. Y de no sé qué. Y los hijos no saben ni papá. De nada de la Biblia. Ni quieren saber nada de la Biblia. Y los hay. Son cristianos. Por eso es que el hombre de Dios. Tiene que incluirle a sus hijos. Era la palabra de Dios. El pueblo de Israel. Que enseñaran a sus hijos. Que usted va a ver a un día hoy. Y el chiquito se sabe. Todos los salmos. Se sabe toda la ley. Y todos los días. Y usted tiene que. Igual que los católicos. Cuando rezan. La. La. ¿Quién es? El lado de María. El padre de María. Igual. El padre de María. ¿Ese lo saben? Se lo saben. ¿Y los hijos de los cristianos? ¿Qué? Porque es necesario. Que el hombre sea. El que instruye. En su casa. A sus hijos. Y dice aquí. Dice aquí. No permite. Ni ejercer dominio. Sobre el hombre. Si va a estar en silencio. El problema es. Cuando la mujer. Quiere. Tener. Dominio. Y tomar la posición del hombre. En la casa. Y existe eso pastor. Ay Dios mío. Porque ahí es donde viene el asunto. Lo que voy a leer al lado. Porque Adán fue el formado primero. Dios hizo el hombre. Después. Ero. Esta es la cosa. Y Adán no fue engañado. El sinvergüenza. Le echó las culpas a la mujer. Y Adán no fue engañado. Sino que la mujer. Fíjese la influencia que tiene la mujer sobre el hombre. ¿Quién. Influenció. Adán. ¿El diablo? Usted ha leído la Biblia. ¿Quién fue el que influenció a Adán. Para que comiera. Del árbol. Del bien y del mal. ¿Quién? La mujer. Eva. Mire el poder de la mujer. Mire donde llega el poder de la mujer. Oiga esto. Y Adán no fue engañado. ¿Por qué Pablo dice que Adán no fue engañado? Porque lo vemos en la escritura. Claramente. Que la mujer. Incurrió en transgresión. Sino que la mujer. Siendo engañada. Y Pablo lo explica. La mujer. Siendo engañada. Porque la mujer. En sus sentimientos. En su forma de ser como mujer. Que es diferente al hombre. Si usted mira a una mujer. Y mira a un hombre. Los dos son diferentes. ¿Será verdad o estoy loco yo? Dice Alfredo que sí. Wow. Alfredo te la comiste ahí. Son diferentes. Amén. Pero hoy. 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 Quieren. Hoy quieren. Dios se equivocó. Yo soy hombre. Eres mujer. Y quieres ser hombre. Y Dios se equivocó. Eres hombre. Y quieres ser mujer. Dios se equivocó. ¿Cuándo Dios se equivocó? ¿Cuándo fue que Dios se equivocó? Es la impiedad. Los hombres impíos. En esta tierra. De los cuales. Podemos hablar. Y dice. Dice. Incurrió. En transgresión. La mujer. Fue engañada. Dice. Y ahí viene el texto. Que quería que leyeran. El 15. ¿Surrayo? Dice. Pero se salvará. Engendrando hijos. Si permaneciera en fe. Amor. Santificación. Y con modestía. Eso es como interpretar. Este texto. Y decir. Bueno. La mujer que no tiene hijos. No puede ser salva. Esa va para el infierno. Eso no es lo que está diciendo la escritura. Amén. Cuando Pablo dice. Salvará. Engendrando hijos. Y habla. En otros lugares. Las mujeres jóvenes. Que el marido se murió. Pero. Quieren tener otro marido. Enseguida. Y andan metiéndose en casa. Y Pablo. A estas mujeres. Amén. Pablo está alineando las cosas. Y aquí dice. La mujer que incurrió en transgresión. Se salvará. Engendrando hijos. Teniendo hijos. Porque la mujer fue llamada. A engendrar. A parir. Pero la salvación no viene. Porque. Ahora mi abuela tuvo 15 hijos. Y es la. Y está en el cielo. En un sillón de oro. Dios se lo dio. Porque se salvó. Está en el cielo. Está en las mansiones celestiales. Mi abuela. Que tuvo como 17 hijos. No sé. Que nuestras abuelas tenían. De 10 hijos para arriba. Increíble. ¿Eh? Yo creo que ellas creyeron en este texto. Que las mujeres se salvarían. Engendrando hijos. Porque mira que manera de tener hijos. Y morían con cáncer. Y con esto y con aquello. Tantos hijos que tenían. Amén. Usted me está oyendo. Pero eso no es lo que Pablo dice. Amén. La mujer se salvará. En sujeción. Con pudor. Con modestía. No es que se va a salvar. No es que va a ir al cielo por esto. Sino que. Esta salvación. Es una salvación. Aquí abajo. El testimonio de la mujer. El amor de la mujer hacia Dios. Dios hacia la mujer. La vida de la mujer con el hombre. Todo esto tiene que ver. Porque si no entonces. Imagínense usted. Amén. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Y si no lo entienden. Después pregunten. Si permaneciere en fe. En fe. Es decir. Que la mujer de Dios. Permanece en fe. Porque la fe es la que nos lleva. A esta salvación. En amor. En santificación. Y con modestía. Estas no son mujeres limpias. Las mujeres que obedecen las verdades de Dios. Son mujeres de Dios. Son mujeres que Dios llamó a ser de él. Son mujeres que Dios santificó. Son mujeres que Dios guarda. No son perfectas. Van a pasar por tremendos problemas. Van a pasar por tremendos pecados. Como lo hemos visto en estas mujeres. Y todas las mujeres de la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Pero. Pero. Son mujeres que aman a Dios. A pesar de sus faltas. A pesar de sus fallas. A pesar de sus pecados. Y quiero terminar con un texto. No podemos irnos sin leer este texto. Y tiene que buscarlo. Por amor de Dios. Que se encuentra en Daniel. Amén. En el Antiguo Testamento. En Daniel. El capítulo 12. Uno de los grandes profetas. Del Antiguo Pacto. Capítulo 12 de Daniel. Por favor. Búsquelo para que lo subraye. Para que subraye este texto. Y no lo digo yo. Lo dijo Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Gloria a Dios. En todas las edades. Ha habido gente inigua. Y gente impía. Y gente cargada de maldad. Cuando los ángeles vinieron. En el nacimiento. Milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Dijeron. Paz. Y buena voluntad. Y hay una traducción que dice. Para los hombres de buena voluntad. Porque hay hombres y mujeres de buena voluntad en la tierra. Pero hay hombres y mujeres en la tierra. Que son hombres impíos. Amén. Daniel 12. El versículo 9. Y a su nombre. ¿Están ahí? No, no. ¿Están ahí? Todavía. Daniel 12. El versículo 9. Dios, con paciencia. Esperamos. ¿Están? Gloria al Señor. Los hermanos que están viendo el programa. Están buscando también. Daniel 12. 9. Daniel 12. 9. Casi en el medio de la biblia. Está Daniel. Daniel 12. 9. ¿Falta alguien? Falta alguien. Mire. Ahí. Ah. Después de Ezequiel. Que Ezequiel tuvieron que sacar. Porque estaba gritando allá atrás. Pero este es el profeta Ezequiel. Después de Ezequiel. Hermano. Alfredo lo ha enseñado. Y es lo más fácil del mundo. Busque las primeras hojas de la Biblia. Y en el prefacio de la Biblia. Usted busca los libros. Y al lado está el número de la página. Y usted busca Daniel. Y ahí está el número de la página. Y usted va hasta ahí. Hasta que usted se acostumbra a buscar. Ya como nosotros que llevamos mucho tiempo leyendo la Escritura. Y sabemos dónde están los libros del alma. Ya después de la edad que yo tengo se le envía uno más o menos. Gloria a Dios y aleluya. Capítulo 12. No hay excusa. Sin espajuelo o con espajuelo. Aleluya. Capítulo 12. Verso 9. Oiga bien. El que tiene oídos para oír. Que oiga. Subraya esta Escritura. Oiga lo que dice. Dios está hablándole a Daniel de los tiempos del fin. De los tiempos finales. Él respondió. Anda Daniel. Pues estas palabras están cerradas. Y selladas. Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios. Y emblanquecidos. Y purificados. Ahí está hablando de lo que vendría. La promesa. Eso lo hizo Cristo. Amén. Muchos serán limpios. Blanquecidos. Y purificados. Y los impíos. Procederán. ¿Cómo? Impíamente. Y ninguno de los impíos. Entenderá. Pero los entendidos. ¿Qué dice ahí? Entenderán. Eso está tremendo. Eso está tremendo. Los impíos procederán. Seguirán. Impíamente. No habrá cambio en ellos. Y ninguno de los impíos. Se entenderá. Esto es para los tiempos del fin. Pero los entendidos. ¿Cuántos de ustedes son entendidos? Los entendidos. Comprenderán. Este texto va ligado. Con uno de los últimos textos del libro Apocalipsis. Que dice. El que sea justo. Practique la justicia todavía. El que sea santo. Santifíquese todavía. El impío nunca llegará a entender la verdad. Y usted dirá. ¿Por qué pastor? A mí no me pregunte. Eso lo dice Dios. El impío nunca llegará a entender la verdad. Pero los entendidos. Entenderán. So. Sucede que en el mundo. Seguirá la corriente del hombre impío. Toda esta situación que hay. En el país. Y en el mundo entero. Seguirá. Esto no hay quien lo pare. Esto es parte de lo que viene. Es parte de lo que está establecido. Es parte de lo que Dios dice en su palabra. El impío seguirá impiamente. El hombre inícuo. Seguirá siendo inícuo. Seguirá caminando de esta forma. No llegarán a entender. Usted le puede explicar. Y el requete explicar. Bendito sea el Señor. Y jamás entenderá. Pero los entendidos. Entenderán. Gloria a Dios. Y usted es una madre entendida. Que a pesar. De todas las pruebas. Por las cuales usted ha pasado. Amén. Y por todas estas condiciones. Por las cuales usted ha pasado. Siendo madre. Que muchas veces los hijos. Cuando nacimos. No llegamos a ver. Éramos muy niños. Para poder entender. Por donde mi madre estaba pasando. En cuanto a pobreza. En cuanto a necesidad. En cuanto a desilusiones. Desilusiones. A lo mejor. Con Adán. Es decir. El marido. Por las cosas que. Las madres pasan. Que solamente ellas. Se las tienen guardadas. Amén. Muchas veces. Nunca llegamos a entender. Cuando éramos muchachos. De nuestras madres. Pero gloria a Dios. Que hasta aquí nos llevamos. Mira los tarajayus. Que tú estás. Amén. Gloria a Dios. Por causa de que tu mami. Te cuidó. Que tu mami. Tu mamá. Gloria a Dios. Por las madres. Amén. Gloria a Dios. Por las madres. Amén. Amén.